Noche cualquiera en la ciudad, rabia en el cielo, mejor salir. Vi en sus rostros satisfacción, ganan placebos, pierden amor. Entran en trance, en éxtasis, están de danzín, noche de rey. Es tormentoso vivir así, sin una duda, sin un porqué. No molestes, no preguntes, este es mi sueño, este es mi edad. ¿A quién le importa, a quién le importa esto? ¿A quién le importa esto? Yo viviría así, el dios DJ manda otra vez energizantes para creer. Lentes de moda, oscuridad, crees hacerlo, crees poder. No me controles, aléjate, luz del día, amanecer. No te atravieses, yo sé qué hacer, este es mi túnel, me quedo en él. ¿A quién le importa, a quién le importa esto? ¿A quién le importa, a quién le importa esto? ¿A quién le importa, a quién le importa esto? ¿A quién le importa esto? Lo de mi vida sin ti. ¿A quién le importa, a quién le importa esto? Lo de vivir así, lo de seguir así, lo de sentir así. Vivir sin fe, sin un porqué, sin un tal vez, vivir así, sin un porqué.